¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopio23 y bienvenido a uno de los vídeos más random que encontrarás en mi canal. Un vídeo que no tenía para nada pensado grabar, no tenía pensado hacer nada sobre esto, pero me veo un poco obligado porque la situación se está descontrolando, la situación se está mamando y la peña se está haciendo unas pajas mentales que me llega la leche desde Málaga hasta Asturias, ¿vale? Para todo esto tengo que poneros en contexto, en situación. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cómo llegamos a esta movida? Venga, vamos a empezar revisando un poco. Vamos a ir hacia el pasado, ¿vale? Vamos a ir a mi Twitter, vamos a ir al histórico de mi Twitter, a toda la historia de mi Twitter para ver lo que yo hablé allí sobre el Málaga, sobre la afición, sobre el equipo, para que nos centremos un poco todos, ¿vale? Vamos a ir a ver lo que yo tuiteé sobre Málaga. Mira, para que nos entendamos todos tenemos que ir a un contexto, ¿vale? Tenemos que ir primero a Twitter, a mi historia en Twitter, a ver qué hable yo del Málaga en Twitter porque es el foco de donde está germinando toda la mierda, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Twitter es oficialmente el vertedero de Internet, no creo que a nadie le sorprenda, entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a ver qué hable yo del Málaga en Twitter, ¿vale? Un poco en general, en destacado, me sale esto. A lo que me refería ayer así despedir a los aficionados del Málaga, los del Sporting, tras nuestro descenso, honor y ánimo, malaguistas. Esto estamos hablando de 2018. Bueno, luego en 2016, bueno, hablando de que Luis Hernández se va para Leicester, yo ni para Málaga, vale, venga. Tenemos por aquí uno del 19 de abril. Mucho ánimo a la gente de Málaga, por aquí siempre recibo buenos mensajes y ahora es un momento chungo. Bueno, vale, seguimos un poco de abajo. Johnny, Guaje, no hay nada que reprochar, hermano, y es puro Sporting, mucha suerte en tu nueva etapa por el Málaga. Vale, 2016. Le gané si rayo pegándose por el guachito táctico. Si Sporting no sé qué, no sé cuánto. Vale, yo pillaba los 4 millones, los ponía en Málaga y me traía a Santos de vuelta, ¿vale? De 2018, ¿vale? Hablando de que, bueno, pagaría 4 millones de aquella al Málaga por Santos. Venga. Bueno, aquí otro, voy a decir una cosa, voy a jugar el Málaga, ya lo he dicho, venga. El Málaga poniendo buses más entrada gratis para sus aficionados, el desplazamiento Villarreal aquí en Gijón, ya pusieron los perres. Bueno, el vídeo que subí ayer, que esto hablamos después de ello, ¿vale? Hoy llegó la camiseta del New Team, espero que a nadie le ofenda, que no me venga nadie ningún seguidor de Marlenders y me diga que en el capítulo 325 le ganaron o le hizo una entrada fuerte a Marlenders a Oliveratón y que estaba enfadado, ¿vale? O sea, no me, no me, no me. Vale, aquí hablando de Santos, de que no creía que volviese al Málaga, bueno. Otro, aún recuerdo cuando descendimos allí, tengo una muy buena imagen de la afición animando y cantando Sporting Sporting. Además tenemos dos jugadores suyos que están dándonos la vida como son Santos y Johnny. Respeto y apoyo al Málaga y su afición. Bueno, vale, ya veis el hateo que tengo yo contra el Málaga, ¿eh? Un hateo de la hostia, ya bien de años atrás, ¿vale? Lo que no me acaba de encajar al 100% es lo siguiente. Los jugadores del Sporting parece que están todos que quieren irse, tal, tal, tal. Yo pensaba que era mucho más interesante un Sporting Málaga que un Eibar contra el Leganés. Bueno, esto estamos hablando de 2018 cuando un directivo del Sporting hizo una comparativa de un partido de segunda con un partido de primera, ¿vale? Para que nos entendamos. Va un poco por ahí la ironía porque si no, los que no tengáis ni puta idea de lo que se habla aquí en Asturias, a lo mejor decís, oh, pues ahora estás comparándome con el Leganés y con el Eibar. Venga, vale. Seguimos por aquí. Por lo que parece que Eibar no cuenta para el Málaga o al menos Muñiz no lo tiene en su lista. Este notas en un Eibar en un misil. Bueno, ¿vale? En plan de que me podía interesar Eibar para el Sporting. Málaga ha interesado en Alex Pérez. Vamos gestionando la salida porque por lo visto quería fichar a Alex Pérez. Bueno, apela a quien suba de los cuatro de playoff, pero como interés puro que suba Málaga, ¿vale? Eso, un tuit, encima queriendo que suba el Málaga en playoff. Esto fue del 12 de junio. Ya ves tú, el hateo que tengo yo al Málaga, un hateo de la hostia. Gol de Ioni, por lo menos ya que en Barça-Palma que marque el partido con el Málaga fuera del descenso sobradísimos. No entiendo absolutamente nada de lo que hace el dueño y señor del Málaga. O sea, tiene a Caminero que negocia las llegadas y salidas de jugadores, pero cuando todo está acordado llega el GEC y dice que por pelotas no firma. No lo entiendo. Bueno, ya veis, un hateo de la hostia, ¿eh? Bueno, un hateo espectacular. Seguimos. No puedo hacer que acabe a hacer Ioni con el Málaga. Desde que entró ya lleva tres tiros a puerta. Bueno. Ahora mismo el Málaga tiene una pinta muy preocupante. Lo del límite salarial puede tornarse en un reu 2.0 lo que canta un gallo. O liberan más urgentemente o van a ponerse la cosa más tensa que el conflicto EEUU contra Corea del Norte. ¿Vale? Aquí porque decía yo que era interesante para poder fichar a Santos. Ya ves tú el hateo. Como que me estoy inventando yo algo aquí de que la cosa te ha jodido en Málaga, ¿vale? Volar a Monami Alcarré y resucitamos al Málaga en Gijón y ya gana hasta el Barça. Menos mal que tenía el calendario difícil de 2017. ¿Vale? Ahí está. El preside del Málaga se ha puesto travieso y juguetón. ¿Vale? Cuando sacó el tuit este mítico del árbitro con un perro y en plan ciego. Bueno, ya veis el hateo. Espectacular. Málaga y por la verdad de domingo a las 12. Vamos a ir moviéndonos. Mira cuando lo de Okazaki. Pues a mí me da pena el chaval. Va a Málaga, espera que le hagan el hueco para la ficha y al final le tienen que volar porque no pueden inscribirle. Supongo que libre encontrar equipo rápido. Pero la situación en sí es de locos. Veo muy feo lo del Málaga. ¿Vale? Yo creo que no me invento nada. Mira, eh. Aquí, aquí ya hubo medio salseo. Comparar a Kagawa con Okazaki. Uf, no lo veo. ¿Qué opináis? Además, Okazaki no está inscrito en la liga. Tu tío en Altania está siendo muy travieso este verano. Porque yo puse que me molaba mucho el fichaje de Kagawa por el Zaragoza. Uno puso un momento y te dando lo mismo cuando fichó el Málaga a Okazaki. Cité el tuit y puse esto. El objetivo que tenemos hecho los del Málaga. Pero escucha, no puedo opinar de que me mole más Kagawa que Okazaki. O sea, la piel fina, eso ya no hay ni piel fina, hermano. Sigue papel de fumar. Eso ya no hay ni piel. Solo te digo que me parece mejor Kagawa que Okazaki. No me habéis hecho nada. Es más, tengo muchos colegas del Málaga. Eso es guaje. Un abrazo. Vale, pues vale. Pues bueno. Pero ya, lo primero, lo primero que te hemos hecho es el del Málaga. Pero hermano, ¿no puedo dar mi puta opinión de dos jugadores? Y por aquí abajo, pues ya hablamos de 2012. Hablando, bueno, con peña de FIFA y demás. No sé qué coño era esto. Y solo digo que mañana reserva hotel más vuelo destino a Málaga. Bueno, pues mira, 2012, ¿vale? O sea, que mi puto tablón no hay hateos al Málaga. A ver si nos entendemos, ¿vale? Ahora pegamos un paso al futuro y nos centramos en esta semana. Esta semana jugamos contra el Málaga, ¿de acuerdo? Y voy a ir a la Rosaleda, evidentemente, porque ya sabéis que estoy haciendo una serie en la que viajo a todos los desplazamientos del Sporting. Absolutamente todos. Entonces, lógicamente, este fin de semana si jugamos allí, pues voy a ir. ¿Qué pasó? A ver, que tengo aquí. Ahí está. ¿Vale? Empezó todo en Twitter, ¿de acuerdo? Yo cogí... A ver, vamos a ver. Creo que tengo por aquí. Tengo por aquí desde las palmas, ¿vale? Vamos a ver. Mira, ¿vale? Veis que la entrada de las palmas. Normal, una entrada normal, ¿vale? Ahora, la de estos. ¿Vale? Mira, que se vea bien el QR. ¿Vale? Que se vea bien. No sé si se verá bien. Se verá bien el QR ahí. Bueno, la diferencia la veis. Esta no tiene QR y esta sí. Entonces, yo cuando fui a por la entrada, eh, cogí y dije, ¿qué cojones hace aquí un QR, tío? Lo escaneé con el móvil y me salía para llamar a un teléfono. Y dije, bueno, esto será por si tienes algún problema, por si no encuentres en tu sitio. Yo qué coño sé, ¿vale? Salía que era para llamar a un teléfono raro. Entonces, hice una foto y la subí a Twitter, ¿vale? Vamos a ver el tuit. Dejad buscar el tuit. Buscamos el tuit. Puse este tuit. ¿Vale? Nos vemos el domingo, Málaga. Y la entrada, ¿vale? Tranquilamente, una foto normal. Una foto, eh, ya veis, con un hateo de la hostia. Bueno, aquí empezó la peña ya, que si era falsa, que si era del año pasado. Aquí el tuit me puso, ten cuidado. Y digo, que tenga cuidado, ¿por qué? Me manda esto y esto. Bueno, hermano, escúchame. No sé, yo no soy científico para descifrar toda esta historia. Pero bueno, nada, empiezo por aquí, tal. Vete pronto a la puerta. Youtuber tenéis que ser, ve a cambiarla, no sé qué. Bueno, alguno normal, gente normal. Bienvenido, Asturiane. Bueno, Asturiane, supongo que querría poner Asturiano, pero os equivoco. Esta es vuestra casa, me llama perfecto. Eh, vale, o sea... Esto es el clásico hater. Este año vas a ir también a la final de la Libertadores mientras tu equipo juega o no vas a postulear para tus seguidores. Chile está lejos, ¿no? O sea, el año pasado, cuando se jugó en el Bernabéu, el Boca River, fui a la final de la Libertadores, mientras que el Sporting jugaba en Alicante. Pues había gente que se ofendía por eso, porque me fui hasta Madrid, que está a cuatro horas y algo, en vez de ir a Alicante, que está a tomar por culo. Pero bueno, eso ya, los haters es lo que hay. Y ahora entramos en el tema de los haters. Y os tengo que explicar el por qué, ¿vale? Déjame buscarlo. Al ver este tuit, yo pienso dos cosas. La primera, Estinota me está vacilando. Y la segunda, es en plan de que, en verdad, sí que se puede aparcar ahí, porque no aparque nadie. ¿Qué hago yo? Ir a ver el histórico de partidos de esta temporada del Málaga para ver cuánta gente va al estadio. ¿Por qué? Pues porque si va mucha gente, entiendo que habrá poco espacio para aparcar. Y si no va mucha gente, pues entiendo que se aparcará de sobra. Bueno, previamente podéis ver que aquí responden los míticos haters del Sporting y los pitufos, ¿vale? Algunos del Málaga supongo que respondería por aquí. Mira, mira, ya tenéis hermandad con el Oviedo. ¿Veis? Ya conseguís hermandad aquí con el Oviedo. Bueno, con el Oviedo, con el Arsenal y con el Real Madrid. Que estos del Oviedo, ya sabéis que de un equipo nomás no pueden ser. Yo, desde el Málaga, desde pequeñito, ahí lo tienes. Bueno, haters aparte, que me la pela, yo fui a responder esto. Lógicamente, después de ver la cantidad de gente que fue al estadio, pues vi que me estaba vacilando. Entonces, pues le respondí un poquitín con la misma moneda, ¿no? Agradezco el comentario, pero creo que podré aparcar sin problema, sin necesidad de quitarte la plaza, ¿vale? En plan de, eh, un poquitín de tú a tú. Se ve que habitualmente no hay ni media entrada en el estadio, qué pena, ¿vale? Fue lo que puse, que es la puta realidad. Ahí marcaba que había 14.000 en el estadio. Es la mitad porque el estadio tiene, pues, 30.000 o por ahí, ¿no? Un saludo y que disfrutes, que fue exactamente lo que él me puso. Un saludo y que disfrutes, pues puse lo mismo. Aquí ya se lió la movida, ¿vale? Porque la peña interpretó que yo estaba diciendo que la gente no va al fútbol o que la gente no siga el equipo. Yo no miré ni si era el martes ni si era nada, ¿sabes? O sea, yo miré solo el puto dato de gente. En plan de, a ver, de 30.000 cuantos más 14.000. Pues ya está, joder. Si es que tampoco hay que dar más vueltes. Fui a lo útil y puse la puta captura para que se viera porque tampoco quiero yo que luego diga. No, cabrón, no sé qué. Vale, empezaría por aquí. Bueno, ya uno aquí que no sé qué, de que quiere pasar por el coño de no sé qué, bueno. Aquí hubo uno que fue lo único que contestó un poco decente. Mira la entrada de un fin de semana y no de un martes laboral a las 7 de la tarde, ¿vale? Evidentemente. Miré, vi que había 18.000 y la respuesta fue, vale, te lo compro, pasáis del 50%. Perdón. Vale, o sea, ¿qué tengo que poner? Explícame, lo tengo que coger una vara y fustígame la espalda o algo. Me cago en la puta, loco. Bueno, y luego ya de aquí, loco, ya empezamos con todo. Madre mía, el opi, te has caído para el malaguista metiéndote con la afición cuando tenemos muy buena relación. Y yo en plan de, pero qué me está contando la peña. No hay ninguna ilusión en ti, ya que meterte con el malaguista tal y como estamos es inoportuno. Pero qué cojones me metí yo con el malaguista, loco, ¿qué me metí yo? Aquí otro diciendo que le gusta y come se mingas porque es tipo, guárdate la minga. Notas, respondió aquí, sí, seremos 15.000, 20.000 malaguistas fieles. Incluso habrá entre ellos algún youtuber, eso sí, no será siete mesino. Faltándome otra vez el nota, pero bueno. En serio, disfruta grabándote la cara en nuestro precioso estadio. En eso tienes razón, porque el estadio es una puta pasada, ¿vale? Y ahí estaré disfrutando. Eso lo puedes tener bien claro. La cuestión, que el pavo siguió ahí tocando los cojones y yo ahí ya ni contesté ni nada porque ya vi que se estaba aliando y que se estaba sacando todo de contexto y paso de movida, ¿sabes? O sea, lo último que quiero yo y es que la peña se empiece a volver loca. Nos encontramos en la fase 2, ¿vale? La fase 2 es la fase en la cual la peña empezó a pillar el QR este y bueno, pues para entrar antes que yo al campo, ¿vale? Realmente la culpa la tuve yo por dar bola a un troll, ¿vale? Realmente sé que la culpa la tuve yo. Pero soy humano, ¿sabes? O sea, hay veces que a lo mejor se te cruza y dices tú, hostia, ¿estí pavo de qué va? Voy a saltar y porque la vacilada, bueno, pues ahí estuvo y yo contesté con otra vacilada. ¿Qué pasa? Que la peña lo saca de contexto y lo lleva a lo tremendo. ¿Qué queréis que os diga, hijos? Si tengo que llevar yo a lo tremendo, cada insulto que me manden o cada tontería que me dicen, no salgo del juzgado denunciando a gente allí, hermano. Eres más tonto que un bocado en los cojones. Este comentario realmente me emocionó, me emocionó mucho. Si entramos en opiniones personales, tú me pareces muy tonto y tu contenido de YouTube fue una mierda. Pues no sé, Mohamed, hijo, yo no te conozco. ¿Te puedes ser más mongolo en un tuit? Total, que se lió, ¿vale? Se lió por culpa mía. Entiendo que la culpa es mía por responder a un troll, que entiendo que no representa para nada a la afición del Málaga. Pero, claro, al yo poner la movida de la asistencia al partido, pues la gente lo tomó, no sé, a la movida de su cabeza, ¿sabes? En plan de, no, es que estás diciéndonos que no vamos al campo. Escucha, que cada uno puede pensar lo que quiera. Yo aquí estoy explicándote lo que yo pensé y por qué lo hice así. Ahora, si te gusta bien y si no, pues, no sé, yo qué sé, tío. X que te diga. La tercera parte de la movida, lo del código QR, ¿vale? O sea, yo vengo por aquí y tengo de estos, igual, no sé, 300 menciones. Este chico regala una entrada para el Málaga. Bueno, mencionando ahí, vale, perfecto. Bueno, aquí algunos preguntan, ¿por qué los del Málaga tienen tanto asco en el lobby? Pues, no sé, la verdad que no tengo ni puta idea. ¿Alguien quiere ir a ver el Málaga Real Sporting? Encima es del Valladolid. O sea, ¿qué me estás contando? Que van a usar tu entrada con el QR, enorme, loco. Aquí otro, a chuparle el culo a huevos llenos, tonto, polla. Yo esto no entiendo nada, ¿vale? No entiendo nada. ¿Queréis una entrada gratis? Aquí la tenéis. Bueno, muy bien. Aquí otros indagando, marcando la fecha y la hora y... Pues yo no voy de coña, aquí ya tengo mi código QR, nos vemos en la Rosaleda. Ahí lo tienes, el más gallo del lugar, el cazador de palmeros. Otro que dice que los reventas van a utilizar mi código QR para revenderlo. O sea, holy shit. Al final se queda fuera, verás. No, mira, Fran, voy a decírtelo de corazón. No me voy a quedar fuera. Entrada gratis para quien quiera venirse. Este era el que roneaba tanto con la rata uruguaya y el estafador de Roma. Entiendo que lo hice por Santos y Johnny, pero... Por aquí tenéis una entrada gratis. Me gustaría saber cómo acaba esta historia. ¿Quién será el primero en coger el código QR y entrar con su entrada? Ya te digo yo que yo, hermano. Ya te lo digo yo, ojo, tu pancho. Es tan buena gente que regala entradas a la gente. Ya sabéis, el que llegue primero se la queda. No si llego yo primero, el perreta. Hay gente normal que súbela sin el código, mijo, pero... Ya, era tarde, era tarde, eh. Ve temprano, no vaya a ser que entre alguno antes. Sube la entrada sin tapar el código. Miradas perdidas al cielo. Así serás de listo para publicar la entrada con el código sin tapar. Bueno, en resumen eso, que la peña empezó a compartir la entrada. Vale, está bien. Mira la entrada. Ya os digo yo, que está aquí, ¿verdad? Y con esta entrada entra tu tío. Y ahora vamos un paso más allá a una cosa ya que me dejó, te juro por Dios, que completamente alucinado, ¿vale? O sea, vamos con ello porque parece esto, no sé, pamear y no echar gota. Semanalmente subo un vídeo reaccionando a un jugador del equipo rival. ¿Vale? Un jugador que me guste a mí o que os guste a vosotros en comentarios. Vamos un poco por encima, pues, sacando jugadores y, bueno, viendo vídeos de ellos, de cómo juegan. Lo mítico, una reacción a un jugador de fútbol. Ayer, bueno, pues subí uno del Málaga. Vamos a verlo. El tuit que puse fue este, nuevo vídeo reaccionando a Armando Sadiku, Málaga Sporting de Gijón. Espero que os guste. ¿Vale? La clásica. Menudo hijo de puta con la camiseta del Borussia para hablar del Málaga. Por favor, ir alguno dos horas antes con su código QR, pero que el gilipollas este se quede sin entrada. Y se pone la camiseta del Borussia para hablar del Málaga. Si es que de dónde hay, no se puede sacar. Con la camiseta del Borussia tras meses de choteo con la rata coja uruguaya y el perro ladrón de Roma. Si un malaguista no le ventila su entrada, yo ya no sé. Y diciendo, pero qué me está contando a mí esta peña del Borussia Dortmund. Vamos a ver, qué cojones tendrá que ver el Borussia Dortmund ahora en la ecuación. Al final parece que el tuit del aparcamiento no va a estar muy desencaminado. Luego pon que no es para provocar. Por hacerlo reaccionando a un jugador, eh. Nunca va a superar que Michael esté pasando frío en Dinamarca. Es que tengo que reírme, tío. Tengo que reírme, ¿por qué? Espero que nadie caiga en sus provocaciones y pase un buen día en nuestra ciudad. No somos como él. Pero qué me estás contando. Qué provocaciones. Mis dos últimos vídeos de YouTube. Los dos últimos. Los dos consecutivos. Grabados seguidos, ¿vale? Grabados de seguido. Vamos con el vídeo del Food Draft que subí. Adivina con qué camiseta voy. Hostia tú, que voy con la del Borussia Dortmund, amigo. Voy con la del Borussia Dortmund. Escucha, voy con la del Borussia Dortmund. Y atención al siguiente. Pum. Voy con la del Borussia Dortmund también, amigo. Voy también con la camiseta del Borussia Dortmund. ¿Será porque grabé dos vídeos seguidos y no me paré a pensar, ni a escoger, ni a tener en cuenta de qué cojones van los vídeos? Es una camiseta de fútbol, porque hablo de fútbol, por eso pongo camisetas de fútbol. Sin más, joder. Tú pienses que voy a acordarme yo de que en 2013 al Málaga lo elimina el Borussia Dortmund en Champions League. ¿Tú en serio estás bien de la cabeza para pensar eso? O sea, ¿tú de verdad crees que voy a acordarme yo de eso? ¿En serio estás tan jodidamente enfermo de la cabeza? De verdad, ¿eh? De corazón, ¿eh? De tú a tú. Para pensar que yo voy a coger y ponerme la camiseta por eso. ¿Pero en serio? No es por el canal, vas a ver que grabo con camisetas de mogollón de equipos. Con la del Oviado no. Con la del Oviado no, lógicamente. Pero con mogollón de equipos y de selecciones. ¿Qué cojones me estás contando? Fue la puta casualidad de que esa camiseta estaba arriba en el armario en ese día y por la que puse hostia. Que a ver, que yo no os engaño, locos. Que mira cómo tengo el armario. Tú abres aquí y bueno, pues voy y cojo y saco la de Suecia. O mira, con este y también grabé hace poco. Les del Sporting, la de México. Seguro que si vas por orden en los vídeos van apareciendo estos camisetes. Que seguro, seguro. Pero que ya lo que hay, ¿oíste? Que si queréis pensar que puse la camiseta del Borussia Dortmund para tocaros los cojones, pues escucha, piénsalo. Si es feliz así y ahí hundiéndote en tu mundo de hater, pues piénsalo. Y yo feliz, yo si tú y es feliz, yo soy feliz, joder. Bueno chicos, en resumen y para acabar, ya lo que hay, ¿vale? Yo aquí os expliqué por qué lo hice todo, cómo lo hice todo. Y el que lo quiera creer bien, el que no lo quiera creer, pues que se siga ahí retroalimentando de odio y de maldad y de lo que sea, que a mí me la pela. O sea, me la pela muchísimo. Cada uno puede pensar lo que quiera, y es libre, ¿eh? Para eso estamos en Españita, que y es democrática. Ahora bien, yo ya os lo expliqué todo y creo que más claro no os lo puedo poner. Ya visteis un poco las interacciones que tuve, el hateo que me cayó. En conclusión, que todo esto bien por dos cosas. La primera, que yo soy medio lerdo y cojo y saco una foto de la entrada con el código QR. Culpa mía, o más bien desconocimiento, porque no tenía ni puta idea que con ese código se entraba en todos los estadios a los que fui hasta el día de hoy, entrábase con el código de barras, ¿vale? Con el código de barras. Ahí os dejo el código de barras, ¿vale? Por si alguien lo quiere escanear también para entrar al campo. Y la segunda, que por culpa de un hater al cual yo entré a jugar, se desató toda esta historia. Yo hubiese dejado ahí el tuit del hater ese, no hubiese contestado y aquí no hubiese pasado nada. Pero, repito, somos humanos, soy humano, no soy un robot y, bueno, pues alguna vez, yo que sé, saltes un poco. Pero tranquilos porque de todo se aprende, ¿vale? De todo se aprende. Desde aquí solo puedo pedir perdón a los aficionados del Málaga que se hayan sentido ofendidos porque hayan pensado que yo menosprecié a su afición, que bastante tenéis ahora esta temporada con la que os está cayendo por culpa del jefe que tenéis ahí, que lleve un tarao. Y, bueno, pues no sé, no sé qué más deciros, chicos. Yo ya visteis que no tengo ninguna maldad con el Málaga, ya visteis que lo que puse en años atrás siempre son cosas buenas. No sé, ya lo que hay, tíos. Yo, si queréis, créedme bien y si queréis pensar que soy un hater del Málaga porque Santos fue para Copenhague o porque yo ni fue para Roma, pues, oye, pensadlo, sé lo que te digo, ¿eh? Venga, que nos vemos el domingo en la Rosaleda, ¿vale? Ahí, ¿cómo oye? Puerta 15. Tendré que estar a las 7 y media de la mañana ya y haciendo cola para que nadie me quite el código QR. Venga, anda, que nos vemos. Un abrazo, cracks. Chao. Chao.